Sopla rapé Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es El canto de mi abuelo Yo lo escucho Me conecto Me da fuerza Alegría Pura y sana Tabaquito El canto de mi abuelo Yo lo escucho Me conecto Me da fuerza Alegría Pura y sana Pura y sana Pura y sana Mi santita María 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 Bonita Es la historia De Juan Diego Que se subía la montaña Y hablaba Y hablaba María Santa Juan Diego Juan Diego No traía rosas 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 No traía rosas Juan Diego No traía rosas No traía rosas Juan Diego No traía rosas Juan Diego historia de Juan Diego, que se subía a la montaña, para hablar con María Santa, Juan Diego no traía rosas, 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 Juan Diego traía, Juan Diego traía marihuana, porque al pueblo le faltaba, es la historia de Juan Diego. Que se subía a la montaña, y bajó a María Santa. Sopla rapé, sopla rapé, dentro de mi cabeza, sopla rapé, sopla rapé, dentro de mi alma se expresa. Vuma María, vuma María, vuma María. Ahí es, ahí es, ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Gracias.